Pintazo de Pablo Jiménez en la nochecita del domingo en el Estadio Centenario y el juego entre Rampla Juniors y Peñarol. El equipo de Pablo Bencochea ya sabía que Danubio había caído frente a Tacuaremboy y tenía la chance de llegar a la punta del torneo clausura. Primera jugada del partido, aparece Marcelo Salalleta luego del embigo de Diogo y esta es la segunda que tuvo el equipo Aurinegro. Pase del Japo Rodríguez, no puede Salalleta. Otra de las chances que tuvo Peñarol en los primeros minutos para abrir el marcador en el arco de la tribuna colombes y a los 33 llega el 1 a 0. Una buena jugada, una sucesión de toques, el pase de Aguiar y casi que de espaldas al arco define Marcelo Salalleta para abrir el marcador y anotar su tercer tanto en el torneo clausura, el noveno en lo que va del campeonato uruguayo. Bueno, buen disparo del número 17 de los Aurinegros para que se abriera el marcador en el centenario. Rampla iba a tener sus chances. Aquí está Muriel Orlando, saca la pelota casi que sobre la línea Antonio Pacheco. Una jugada clara para el rojiverde, el equipo del chifle. Tiene que rotar el tanto de la igualdad y aquí es Barbosa, que tiene una chilena. Otra de las chances claras para el equipo de la Villa del Cerro, que perdía por 1 a 0, pero estaba cerca de el empate. También tenemos en el segundo tiempo, jugada de Salalleta con Urreta Vizcaya. El toque y la definición del 32, otra de las jugadas que tuvo Peñarol. Y aquí la incidencia y la gran polémica de la noche. Penal que marca Carlos Changala, entiende de que hay mano de Alejandro Rodríguez, el número 2. Carlos cobra la mano del hombre de Rampla, pero van a apreciar que la incidencia es claramente afuera del área mayor. Ahí está, es clarísima la imagen. Se cobra el penal para Peñarol. Ahí está la mano que existe del hombre de Rampla, pero visiblemente fuera del área. Un error importante de Changala, que le da la chance a Pacheco. A los 31 del segundo tiempo, voy a anotar el segundo gol de Peñarol. Gol número 13 en el torneo clausura. Y octavo en el uruguayo para el Toni. La definición. Y el gol de Peñarol, con el cual el conjunto obrinegro estaba asegurando la primera posición en el torneo clausura, por lo menos en estas fechas. El nuevo líder de clausura, Peñarol, con 23 unidades. Siempre un todo clásico con una victoria.